El Distrito de Salcahuasi Salcahuasi se encuentra ubicado en la zona norte de la provincia de Tayacaja y está a una altura de 3.150 metros sobre el nivel del mar. Salcahuasi posee un clima variado durante el año creando un ambiente propicio para la agricultura y ganadería. El viajero es recibido en este hermoso lugar lleno de encanto y verdor junto de encuentro cotidiano de los pobladores de Salcahuasi. Salcahuasi Al igual que otros distritos, Salcahuasi posee su iglesia matriz de estilo clásico donde hombres y mujeres acuden periódicamente a rendir culto al patrón del pueblo. En las alturas del Cerro Majasja podemos apreciar vestigios de lo que fueron construcciones antiguas de asentamientos humanos y posibles centros de producción por la cercanía a los andenes aún existentes en la zona. Como evidencia de antiguas culturas, se guardan restos óseos humanos y armas de piedra. Estos restos se encuentran custodiados en un centro educativo de la localidad. A poca distancia del poblado, encontramos un mirador natural desde donde se aprecian diversos puntos atractivos como son el puente Chiquia, el río Mantaro y hermosas montañas llenas de esplendor y belleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.